Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a probar las hamburguesas de franquicia más picantes, bueno en este caso de pollo frito picante. Sabemos que en Estados Unidos Popeyes es muy famoso por tener sus hamburguesas picantes. De hecho nosotros, si vea yo, los hemos probado en Estados Unidos y pican. Y ahora aquí en España, aparte de Popeyes, que dicen que hacen pollo picante, KFC se ha unido a la fiesta y ha sacado dos hamburguesas que se llaman La Maldita y La Maldita Extreme, que dicen que es bastante picante. Vamos a compararlas, KFC vs Popeye, aquí en España, y vamos a ver cuál está más buena y cuál pica más. Y bueno, si alguna de esas tres hamburguesas vale realmente la pena. Vamos a ello y empezamos con KFC. Bienvenida, ¿cómo te han que le puedo ayudar? Hola, buenas. De las hamburguesas estas nuevas de La Maldita, tenéis una picante normal y una extrema, ¿verdad? Sí. Vale, pues me pones una de cada. Sí, 67 por la última ventanilla, por favor. Gracias. ¿Qué es? ¿Debina? Ah, sí. La brasilida, ¿vale? Vale, muy bien. Aquí lo tienes, ¿vale? Vamos a ayudar. Vale, muchas gracias. KFC completado. Ahora nos vamos a la siguiente parada, que es Popeyes, que lo tenemos justo ahí. Acabo de saludar un seguidor. Igual estás viendo este vídeo. Hola, buenas. Me da Popeyes, ¿qué te puedo ayudar? Hola, buenas. ¿Cuál es la hamburguesa más picante que tenéis? La Creol. Vale, pues ponme esa. Vale, 5,99 por ventanilla. Vale, gracias. 5,99. Vamos a ver. Gracias. Popeyes completado. Pues ya lo tenemos aquí. Popeyes versus KFC. ¿Cuál es más picante? A ver, ya lo habéis visto que he preguntado cuál era la más picante de Popeyes y me han dicho que era la Creole. Yo creo que el chico no se enteraba mucho de la película, pero bueno, no lo sé. Dice que pica solamente por la salsa que lleva, una mayonesa picante. El hecho es que creo que voy a empezar por esa porque creo que estas puede que piquen más. Y empezamos con la comparativa de la hamburguesa de franquicia más picante que hay en España. KFC versus Popeyes. De Creole. De Popeyes por 5,99 euros. Y lleva una mayonesa picante, pepinillos y pollo. Por supuesto, como veis, la camiseta de picante para la ocasión que yo creo que no sé si va a picar mucho. Algo que me gusta mucho de Popeyes es su pan. Para ser de franquicia no está nada, nada mal. El rebozadito de Popeyes yo no reconozco. A mí me gusta. Aunque ya os dije en un vídeo que me gustaba más el de Estados Unidos. Vamos a ver cómo cruje. Efectivamente, el picante en esta hamburguesa de pollo frito no viene por el pollo frito. Viene por la salsa. El pollo no pica nada. Sigo sin entender cómo amigos míos me han dicho que no les gusta el Popeyes porque le pican las hamburguesas. No pica, no pica absolutamente nada. Pica algo la salsa. Cuando la pillas, eso sí, lleva bastante salsa el pepinillo. Hostia, ya empezamos. El pepinillo está bastante, bastante bueno. El pan está muy bueno. El pepinillo bastante bueno. Además, fijaos el pan, cómo se queda de arrugadito y pegado. En este caso no me han puesto pechugón. Lleva bastante rebozado y poco pollo. En otras ocasiones esto no me ha pasado. Esto no me gusta. No me gusta que haya tanto... O sea, poca chicha, poca carne y mucho rebozado. Que a mí rebozado es la gracia al final, ¿no? Pero también me gusta... Creo que la diferencia entre Popeyes y el resto de franquicias era eso. Y por cierto, si no habéis visto nuestro vídeo comparando en Estados Unidos Popeyes versus Chick-fil-A, que digamos que serían las dos más top de allí, prácticamente todas las franquicias de pollo frito hay incluso KFC. En la carta tienes una línea de combinaciones de pollo, ya sea de buckets, que lo llaman ahí, de cubos. Ya sea de cubos, sea en sándwich, en hamburguesa o como sea, con niveles de picante. Y tienes una parte del normal, sin picante. Y en Chick-fil-A tienes lo mismo, en KFC tienes lo mismo. Y aquí directamente han eliminado la parte del picante. En Popeyes tienen chicken strips, que son como solomillos de pollo rebozado. Los tienes en picante y sin picante. Y en hamburguesa de creole es la picante, que el pollo no es picante, debería ser picante. Yo que soy team picante, me decepciona bastante que en España no estás desvirtuando un poco la franquicia, que es el picante. Decidme vosotros qué opináis al respecto. Si molaría más que en España Popeyes tuviese su línea de picante y el que quiera lo pida y el que no, no. O lo dejaríais así, porque no os gusta el picante. Yo sé que en España el picante a mucha gente le gusta, pero a muchísima no le gusta nada. El pan de la hamburguesa, fijaos qué bien tostadito está. En eso hay que decirlo, de todas las franquicias de hamburguesas americanas que hay en España, creo que es la que mejor lo cuida, lo del pan. A ver, no es muy picante, es muy poco picante, pero tengo que decir que está muy buena. Yo creo que es la mejor de la carta, seguro. De hecho, hace cinco años fue la hamburguesa que revolucionó Estados Unidos. Se vendieron millones y millones y millones de sándwiches de creole. Se hizo viral en redes sociales y lo entiendo. Vamos ahora a por KFC. Aquí tienen la nueva, digamos, gama de la maldita. Lo tienes tanto en cubos, en tipo nuggets, muslos de pollo, alitas de pollo. O sea, lo tienes en todas sus variedades, en sándwiches. Y tienes dos levels, nivel la maldita y el nivel la maldita extreme. Yo como quería probar los dos para ver si hay bastante diferencia entre un picante y el siguiente picante, supuestamente el extremo, he pillado los dos y empiezo por el de abajo. Ah, qué guay. Y no me lo dicen. Qué máquinas, tío. Qué máquinas. Viendo el tamaño de ambas hamburguesas, entiendo que la extreme será la que es un poquito más grande que la otra, que es un poquito más pequeñita. El pan. Me han cerrado la boca, eh. Lo han mejorado, eh. Bueno, vamos a ver esta. Mirad la pinta que tiene. Este es su aspecto. Se ve bastante guay. Lleva... Ojo de chaval, la que estoy liando. No me han puesto servilletas, tío. Madre de Dios. Lleva una barbacoa tipo Jack Daniel's. Sí, es una barbacoa bourbon. Lleva bacon. Lleva queso, que no está fundido directamente. O sea, directamente te ponen la loncha y hasta luego. Una mayonesa abajo y el pollo, que me imagino que el pollo será lo picante. Bueno, y el pan. El pan. Hostia, creo que este es mejor que el de Popeyes, eh. Ojo, eh. Aquí el rebozado, como veis, es bastante más fino que el de Popeyes. O sea, que me han callado la boca. Lleva más carne que en Popeyes. También lo estáis viendo. Esta, que no es la extreme, ya pica bastante más que la de Popeyes. La barbacoa está muy buena, eh. Tiene el punto crujiente justo. Tiene bastante carne. El pan me flipa para mí. Ahora mismo está por encima de todas las franquicias que acabo de probar, eh. Algo que no me gusta es que, joder, teniendo este pan tan bueno, no lo pasan por la tostadora. Fallo. Precio, 6 euros con 19. 20 céntimos más que la de Creole. Por lo menos es lo que buscas. Buscas un picante y está picantona. Muy, muy, muy tolerable, pero está picantona. Me ha gustado, eh. Pobre chito el coche. Y ahora es el momento de la maldita Extreme Burger. Ah, y cambian los ingredientes. Vale, guay. Bueno, a ver si la Extreme va a ser la otra. Ya no lo sé. Yo he deducido que era esta porque esta es más grande. La primera que he comido ahora de KFC me ha dejado la boca tontorrona, eh. O sea, está buena. Me crea justo lo que quiero que me cree cuando busco algo picante. Que se puede comer, que es placentero y te deja ese regustillo tontorron en la boca. Me da que va a ser la más picante de las dos, eh. Bueno, esta es la siguiente. Un poquito más feota. La preparación más fea. Lleva lechuga, tomate, mayonesa y el pollo. El mismo pan. Y parece que lleva un poquito más de pollo. Vamos al lío. Ahora os enseño el pollo porque se ve el marinado rojo, eh. O sea, el pollo lógicamente lo marinan para que esté un poquito más de jugosidad. Eso sí, este trozo no hay pollo. Hay más rebozado que pollo. ¿Veis ahí el rebozado? El color rojito que hay en el pollo. Esta es la Extreme. Esta es la Extreme. Por eso lo iba a decir. Esta lleva lechuga, tomate y mayonesa para darle un punto fresco porque el pollo pica. La otra barbacoa le da su punto porque le da ese punto dulzón muy buena. Pero a mí esta me gusta mucho, eh. Buen pan. Mal presentado, mal ejecutado. En este caso, esta tiene un precio de 6,69. Sabores básicos. Muy buena. Muy conseguida. Eso sí, aquí KFC podría haber triunfado mucho más si le llega a poner pepinillos. Con pepinillos esta hamburguesa hubiese ganado mucho, mucho más. Yo soy team pepinillos, chicos. Decidme en los comentarios. Si os gusta que las hamburguesas lleven pepinillos, lechuga y tomate. Y cebollita. A mí me encanta. Muy buena. Sin duda, me quedo con las de KFC. Creo que KFC en España ha sido más valiente y ha querido innovar. Y si pone picante, es picante. Sin embargo, de creole, es que ni la consideraría picante. Estas dos sí son picantes. Tolerables, pero no son. Así que un punto para KFC. Me quedo con las dos de KFC, pero sin duda. Le haría algún arreglillo con el tema del pan, con el pepinillo. Pero la, por ejemplo, anterior de barbacoa está muy buena, eh. Y nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Nos volveremos a ver en otro vídeo con novedades de franquicias, que sabéis que me encantan. Tanto grabarlas aquí como en Estados Unidos, como en cualquier país al que vayamos. Y déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Oye, pues muy bien. Las he disfrutado. Oye, pues muy bien.